La Diabla Dice el caballo La Cámara Chambira ¡Ay mamachita! Vamos a invitarlos a bailar este número de temas La música nueva, es algo de sereno más o menos Juanito Lai, esta noche el número del tema Empieza bien Perrón Para que le grabe Sonidiano de Nueva York Barrio Sonidero TV Y Juanito Lai ya presente Inquieto TV Que diga toda la gente de New Jersey Empieza bien Perrón Empieza Besito Después se agarra el ritmo chingón Toda la bandera chévedora, bailadora Toda la bandera chévedora, bailadora La Diabla Venga el sabor Se llama la cumbia de la selva Para que bailes Losi Yo está bailando Losi Venga Venga para el sobrino Toda la madrita pisi es Toda la raza loca Chapazo bien Perrón Chapazo bien Perrón Chapazo Venga para la Tania Que bailes la Tania Que bailes la Tania Ah chingo, tiene chingo de calor Venga el sabor, venga el sabor Echale Juanito En la pista grabando Y el chabó retumbando Juanito Lai en la pista grabando Y el chabó retumbando Chapazo Venga para el Tony 2 Ya bailando venga Esa noche del... Para el Losi Venga para el Losi En la pista grabando Y el chabó El chabó retumbando El chabó retumbando Chapazo Barrio Sonidero TV Que grave mi chigón Yo digo el Pedrito Soniteando en Nueva York Toda la bandera chaveadora, bailadora Toda la bandera chaveadora, bailadora Llega sonido pánico Ahí con el pánico Que van los machobas Llega el Tony en la cámara chambera Una tonelada de chambazos Chamba 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 Ah pero que saber Venga para el teco Ese terco En la pisa bailando Todas las estrellas del éxito Chamba 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 Dice Pancho Martínez Venga para la banda Chilanga Con una salsita Yo vine en breve Yo con la banda Chilanga Todas las banderas chavedoras, bailadoras Todas las banderas chavedoras, bailadoras Ah ah Que retuvo mas perrero El mas El mas Cha 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 El mas Dice el cabacho Y a la cámara chambera Ay mamachita En la cumbia de la selva En la cumbia de la selva Algo de Juanito Lai Esta noche grabando el evento Tony la cámara chambera Llegaron todas las cámaras Barrio Sonvidero TV Sonidiantes de Nueva York Inquieto TV Todas las banderas chaveadoras, bailadoras Ah ah Hola Clisco Puebla Estas noches presentes Venga toda la chucha Venga toda la chucha venio Dice la chur Hay una roya pintada El que la cruce Se lo carga Ah chingao Llegaron todas las malditas E E E E E E 100% reza loca Puro maldito escuadrón Chapazo bien perrón Chapazo Venga la cumbia de la selva Ah pero que sabor Y que calor Ah ah Que bonitas luces Sonido de Stereo Nova Y ahora que vengan las pantallas Las pantallas que cantayan Y ahora que graben las cámaras Toda lavadera chaveadora, bailadora Llegó la gente de Brooklyn Llegó la gente de Queens Música ¡Ah ah! En este lugar Apenas calentando motores Música En este lugar Música La noche es larga Sí señor Venga Música Toda la gente de Deoclisco Puebla Pueblichta la Bella ¡Códice! ¡Códice! Música Música ¡Fa! 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 ¡Estas ocho chavas! ¡El salido que retupa perrón! ¡Chamba! ¡Dice el cabacho! ¡Dice el cabacho! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! Haciendo retumbar la estatua de la libertad ¡Chamba! 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 ¡Oh! 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 Bueno, hoy en este programa, creo que sí, queremos saludar en esencial. Bueno, pues a la gente que esta noche nos está acompañando, la gente que está presente con nosotros, bienvenido, recién un gran saludo. Tenemos más números y más temas por ahí. Foto musical hoy en esta noche.